El sueño de nuestra fundadora Mary Kay de crear una compañía única y con corazón es un sueño que todos y cada uno de nosotros vamos haciendo realidad día a día. Y es un placer poder anunciar hoy que contamos con más de 3 millones de corazones y aquí hemos llevado a la cifra de 3 millones de consultoras de belleza en todo el mundo Mary Kay. ¡Enhorabuena! Y para celebrarlo me gustaría que os pusierais en pie todas las consultoras de belleza de América y España que seguís haciendo posible vivir este sueño para recibir este fortísimo aplauso y a todas las que sois nuevas y asistís por primera vez a mi seminario, ¡bienvenida todas en pie para daros un gran aplauso! ¡Bienvenida todas en pie!